...de la escuela de periodismo donde enseñé fotografía. Es allí donde encontré a Miguel Acosta Señez, antropólogo y periodista famoso, que me introdujo a la antropología social. Mi concepción de la fotografía fue entonces puesta en cuestión. Salí del estudio de la luz artificial. Si hay una ruptura, ahí se sitúa. Pero cuidado, sin embargo, yo no he abandonado la sofisticación. Ella es la base de mi trabajo. Soy dos cosas a la vez, una suma ambigua, de alguna manera. Eso decía de sí mismo Tito Vázquez, destacadísimo fotógrafo nacional. Y vamos a hablar de él, de su figura y también del trabajo que se está haciendo desde la Biblioteca Nacional, no solamente para hacer recaudo, ¿cierto?, de lo que sucede en términos literarios y editoriales en nuestro país, sino también de otras formas de arte, como es la fotografía, porque ellos son quienes publicaron este bellísimo, bellísimo libro que tuvieron la gentileza de hacernos llegar. Y me acompaña acá al estudio para hablar al respecto, ni más ni menos que la directora de la Biblioteca Nacional Soledad Abarca. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar acá de nuevo. Bueno, muy, muy contenta nosotros de poder recibirte y de poder hablar de este libro. Pero antes quizás sería bueno contarles a la gente respecto a esta línea editorial que tiene la Biblioteca Nacional, que quizás para mucha gente es desconocida. Bueno, primero contar que la Biblioteca hace muchos años tuvo una línea editorial que se llamaba Ediciones o Editorial Biblioteca Nacional. Esto estuvo interrumpido por algunos años, me parece como más de 20 años, y luego para el bicentenario de la Biblioteca, en el 2013 se volvió a formar Ediciones Biblioteca Nacional, con un equipo, el director en estos momentos es Thomas Harris. Y se creó, también tiene un comité editorial que es plural, externo. Es muy interesante cómo se van formando, digamos, las distintas líneas. Tiene una línea que es reeditar obras importantes que están fuera al acceso de la gente. Por ejemplo, Lo Cuestero. Bueno, hay un montón de obras que se han ido publicando. Además, se han hecho nuestro primer libro de fotografía, de Armindo Cardoso, en el 2015, que es un fotógrafo portugués que vivió en Chile en la Unidad Popular, que fue un libro que tuvo dos ediciones y desapareció. Y bueno, así hemos ido tomando ahí una línea también de obra de dramaturgia, que se publicó El Golpe, de Roberto Parra. Así que es una editorial bien interesante que ya lleva unos años y ha publicado, yo diría, unos 30 o 40 títulos. Así que es muy interesante. Bueno, y se une este, este que es una, de verdad, es un trabajo. Hay varias maneras de acercarse. Uno, uno, es decir, bueno, es un trabajo patrimonial de uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Además, alguien que transitó entre, uno lo podría decir, la fotografía de estudio, ¿cierto?, donde trabajaba con retratos de la clase alta. Muchos retratos de artistas muy impresionantes, nacionales e internacionales. Hay una foto de Diego Rivera, muy famosa. Hay una foto de Pablo Neruda, muy famosa. Hay unas fotos realmente increíbles acá en este libro, en esta selección. Pero además él también fue, y por eso leía yo ese trocito que aparece en el libro, fue un inquieto difusor también y un artista que crea desde la antropología social y el documentalismo, ¿no? Entonces es muy bonito ver, como por ejemplo en la foto que tienes la portada del libro, él mezcla esta sofisticación de su trabajo en estudio con un registro del mundo real. Pero al hacer eso, por ejemplo en esta, y hay otra foto de la calle Philips, que es una locura, que parece que creara otros mundos, ¿no? O nos permite detenernos a los mundos que conocemos desde otros lugares. Esa fue como mi impresión revisando las fotografías del libro. Bueno, Edito Vázquez, como tú lo has dicho, es un nombre imprescindible la fotografía del siglo XX por su producción, que fue muy variada también. Después irrumpió con su trabajo de desnudos, que es bien interesante, también pasó una época más experimental y participó además como gestor, digamos, del Fotocine Club, como profesor. Era muy solidario y fue muy querido cuando lanzamos el libro en la biblioteca. La verdad es que pocas veces se llena tanto la sala de gente que lo conoció, que fue su alumno. Así que, bueno, y la versatilidad de su trabajo, por ejemplo, trabajó en cine también, hay una foto muy bonita de Joris Evans, que es maravillosa del mercado de Valparaíso. Entonces hay un documentalismo amplio, pero una mirada muy particular y además una estética que te invita a meterte en esas atmósferas que tú comentabas, como a mirar de una manera distinta. Sí, y él va además a viajar mucho, porque como teniendo su propio estudio, va a ser contratado por empresas como Citroën o como LANE en ese momento, lo que le va a permitir viajar por todo Chile. Y él además paralelamente va a trabajar para Corfo, va a trabajar para varios ministerios, también para el Ministerio de Educación, fotografiando lo que son las experiencias de los liceos experimentales, etc. Entonces es muy diverso su trabajo. Y desde ahí yo mientras revisaba el libro y leía toda la parte de análisis y biografía, que escribe Gonzalo Leyva Quijada, pensaba cómo hicieron para seleccionar, porque son miles de fotografías las que existen. Claro, un poco comentarte el origen del proyecto. Bueno, él dejó un archivo que supera las 25.000 imágenes en distintos formatos, en su gran mayoría negativos. Y eso llegó al archivo a través de su familia y acompañado, digamos, con Cristian Ureta, que es un fotógrafo y editor que ya estaba trabajando junto a Gonzalo Leyva en la edición del libro. Pero la familia quería dejarlo en un lugar que tuviera el acceso al archivo completo a todos los chilenos, porque en realidad esto es como un regalo para nosotros. Y entonces la biblioteca adquirió el material y ellos ya venían trabajando. Quería comentar que Valeria y Álvaro Vázquez, son sus hijos, le prometieron, digamos, en su lecho de muerte, y eso lo cuenta Valeria con mucha emoción el día del lanzamiento, le prometió a su padre que él iba a permanecer en un libro y le prometió que lo iba a hacer. Entonces todo este proceso, te cuento que duró como cuatro. Me imagino. Pandemia de por medio, pero se logró, se logró con el incansable esfuerzo de la familia y de la biblioteca también. Bueno, empezamos a trabajar en todo lo que son las labores técnicas, la conservación, la digitalización. Entonces van paralelamente, fuimos trabajando y debo decir que Gonzalo Leiva fue, digamos, de los primeros que empezó a revisar el material y él ya venía como con su selección hecha. Ahora, durante la edición del libro, ya cuando uno lo ve en las páginas, se va armando, hubo cambios, sin duda, todos beneficiosos para el resultado. No, pero imagina la cantidad de fotos que quedaron afuera también. No, hay cosas que, claro, tú ves, por ejemplo, un retrato de Pepo, pero él le hizo una sesión a Pepo, y cada foto es una maravilla. De hecho, hay fotos de las manos, de los dibujantes, hay fotos muy hermosas que no están en el libro, pero que poco a poco vamos a ir subiendo a la Biblioteca Nacional Digital, que es nuestra puerta de entrada, digamos, a las colecciones en internet. Claro, porque el libro hace un recorrido, diríamos, por la obra de Tito Vázquez en estas décadas, en estas tres décadas, de 1940 a 1970, pero hay mucha diversidad, como yo decía, y cada uno. O sea, podría haber salido un libro solo de retratos, podría haber salido un libro solo de Venezuela, y ahí en Venezuela hay dos cosas, porque él hizo una exhibición, yo pensaba lo que tenía que haber sido esa exhibición como mujeres de sociedad en Venezuela. Absolutamente, además, como de una riqueza de todo, del arte. Pero también hay unas fotos del llano venezolano, que son increíbles, que parecen así como Miyazaki, una cosa muy espectacular. Todo en blanco y negro siempre, por lo menos acá. También están las fotos que tienen que ver con el cine, también están las fotos que tienen que ver con el altiplano, están las fotos que tienen que ver con trabajo, ¿cierto? Con distintas empresas donde él fue a fotografiar. Entonces hay muchísimo, muchísimo material presente en este libro, Tito Vázquez, Obra Fotográfica 1940-1970, que está disponible en librerías, ustedes lo pueden conseguir, está disponible también en la misma Biblioteca Nacional, que tiene ahí también una pequeña librería. Y preguntarte, Soled, respecto también al rol que ustedes sienten como Biblioteca Nacional de poder hacer proyectos como estos, que son al mismo tiempo patrimoniales, pero que nos permiten remirar nuestra sociedad en un momento que es tan urgente hacerlo. Bueno, debo contar que yo, antes de ser directora, fui, estuve a cargo del archivo fotográfico por varios años. No voy a decir cuánto. Pero bueno, hay experiencia. Y desde el archivo fotográfico la misión ha sido generar las fuentes para el estudio, el conocimiento de la historia de la fotografía en Chile. Y sin los autores, las autoras, que también estamos haciendo un trabajo importante ahí, y de la capacidad de poder disponibilizar esos materiales para los investigadores, no hay memoria. Entonces, para nosotros es fundamental entrar en contacto con las familias, entrar en contacto con las personas que han heredado los materiales, o con los mismos fotógrafos que muchos en vida, Luis Navarro, por ejemplo, Inés Paulino, han dejado sus materiales en la biblioteca. Vamos permitiendo esta investigación. Y mientras estén los materiales, tú lo has dicho, de ti todas que podríamos hacer 20 libros. Este es uno. Pero también está su lado político, su lado más experimental, su lado profesor. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, no solamente con este archivo, sino que con muchos otros que se han ido rescatando en estos 25 años que lleva el archivo fotográfico. No sé si te pasó en esa experiencia, si en tu cargo del archivo fotográfico probablemente estabas más acostumbrada a verlo. Pero a mí no me dejó de sorprender que vivimos en un mundo que estamos plagados de imágenes. Somos productores de imágenes nosotros con un celular. La cantidad de fotos que sacamos diariamente, ¿cierto? La cantidad de fotos que vemos a través de Instagram y otras redes sociales. Estamos constantemente como abrumados por la imagen, ¿no? Y una de las cosas que a mí me conmueve siempre mucho es de ver fotografía analógica. Fotografía que además en este caso tiene un trabajo profundo en laboratorio, ¿cierto? Y una de las razones por las que explica, por la que no tuvo demasiado cariño con el color, porque ya había menos control en el laboratorio y las posibilidades de las texturas de la imagen. Me parece súper interesante para el ojo contemporáneo, especialmente para la gente más joven que se ha criado en lo digital, acercarse a las posibilidades reales de la fotografía analógica y lo que puede suceder ahí es literalmente otro mundo. Bueno, la comprensión del fotógrafo de esa época de la luz es extraordinaria. Es extraordinaria porque finalmente ellos cuando miran por el visor, ¿se imaginan la foto? Él decía, tengo un visor en la cabeza, porque en el fondo él entendía perfectamente que lo que él estaba mirando se iba a plasmar con la plata, con la luz y en el laboratorio de otra forma, porque se cambia, digamos, de la realidad. Ahora creo que hay una exquisitez en su forma de componer, la forma de elegir las tomas, que es bien extraordinaria. Yo creo que ahí hay una parte, digamos, de un talento que es innegable en él y en otros fotógrafos que nosotros conocemos. Más allá de retratar lo literal, también hay como poesía en las imágenes. Entonces es muy interesante y eso nosotros nos hemos dado cuenta compartiendo las fotos en internet. También hay un Instagram de Tito Vázquez que armó a la familia, donde se van compartiendo otras imágenes y realmente nos sorprende. Ahora, la gracia de tener los archivos es que no solamente tienes la imagen, sino que tienes los sobres, las anotaciones, todo lo que nos queda por descubrir de la forma de que él trabajaba, las notas que le ponían, además las trayectorias de las imágenes. Como dices tú, hay cosas de la Corfo que luego van a aparecer en revistas institucionales o en posters. Todo su trabajo, digamos, más comercial. También es posible encontrarlo en otros formatos en la biblioteca, por ejemplo. Entonces tú puedes empezar a buscar con su trabajo las editoriales, en la revista. Bueno, hay infinitas las posibilidades que tienes cuando tienes el material resguardado, conservado y a disposición del público. Claro, y además está el valor arte, que uno puede decir, esta posibilidad de invitarnos a remirar. También está el valor patrimonial y también el testimonio de época, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención es este cruce entre la mirada formada en el trabajo en estudio del retrato, además muy influenciado por el Star System, y por los estudios de los fotógrafos que sacaban fotos de las estrellas de Hollywood. Entonces ese tipo de luminosidad, ese tipo de imagen. Y cómo él no se saca eso de encima cuando va a sacarle fotos a vagabundos en el centro de Santiago, ni a la gente del altiplano o del sur. Eso también está presente, esa sofisticación dejando registro. Entonces es como este encuentro entre el mundo ultra sofisticado de las estrellas con esto que estaba pasando a nivel de arte en toda Latinoamérica, que es el realismo social. Entonces ese cruce, a mí me parece que es súper fascinante la obra de Tito Asker. Sí. Bueno, extraordinario. Tú lo has dicho. Todo lo que uno puede entender solo mirando las imágenes es muchísimo. Así que... Invitamos a la gente a que las vea. Exactamente. A que sigan, yo lo voy a seguir. Me encantó el Instagram que tiene la familia de Tito Vázquez. Por supuesto, felicitamos y saludamos a sus hijos, a su hijo y a su hija por haber la generosidad con la Biblioteca Nacional para la publicación de este libro. También, por supuesto, sigan a la Biblioteca Nacional que tienen un montón de cosas. Estábamos hablando con Soles fuera de micrófono. Todo lo que va a estar pasando en septiembre, así que la vamos a tener pronto de vuelta ahí para hablar específicamente de las actividades de Biblioteca Nacional durante este mes conmemorativo en donde necesitamos, por supuesto, la memoria y la reflexión, reunirnos en el diálogo en torno a nuestra historia y a nuestros dolores, que es algo que también ustedes van a estar invitando a hacer durante las próximas semanas. Sí. Sin duda, un momento importante lo que estás mencionando. Este libro, y justo llegó ahora, también tiene imágenes de la Unidad Popular. Hoy tenemos imágenes ahí, espectacular. Imágenes, por ejemplo, de la familia de Nimesio Antunes. Vino su hija al día del lanzamiento. También nos pusimos en contacto con Carolina Tobá, que... Salen unas fotos chiquititas. Entonces ha sido muy emocionante. Yo creo que esto... las cosas a veces llegan en un momento preciso. También comentar que con la familia hemos forjado una amistad muy bonita. Ellos también organizaron un lanzamiento este sábado en la Municipalidad de Centro Cultural de la Reina. Perfecto. Así que para quienes quieran ir, hablar con ellos, conocer un poco más. Conseguir el libro. Luis Feinstein. Así que va a ser otro lanzamiento muy bonito. Este sábado. Este sábado. Y toda la información la pueden buscar ahí en el Instagram de Tito Vázquez. Así que para que lo encuentren. Y nosotros tenemos un libro de estos de regalo. Porque así es. La gente buena en la Biblioteca Nacional nos hizo llegar otro ejemplar de este libro que vamos a estar regalando a través de nuestro Instagram. El concurso está abierto. Así que vayan al Instagram de Radio UChile y ahí pueden participar. Y la pregunta básicamente es por qué les entusiasma en la fotografía. ¿Es así de fácil? Sí, bueno, estamos terminando el mes de la fotografía, agosto. Así que felices de que muchas más personas conozcan Tito Vázquez. Excelente. Bueno, muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias Sole por venir acá al estudio. Estamos con Soleada Abarca, la directora de la Biblioteca Nacional que prontamente va a estar de regreso para contarnos respecto a las actividades de septiembre de este importantísimo espacio de cultura nacional. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos.